Hola Gualtrapas, ¿qué tal? Viernes nueva previa al Cádiz, mañana sábado a las 7 de la tarde se enfrenta al Levante en Valencia en un encuentro donde los amarillos esperan sumar los primeros puntos de la temporada, dejar el farolillo rojo y mejorar la lamentable imagen mostrada en el pasado partido ante el Zarago. Si nunca hasta ahora había sido capaz de abrirme delante... Pues Gualtrapas, el Cádiz mañana se mide a las 7 de la tarde al Levante, una salida difícil ante uno de los equipos gallitos de la categoría, llamados a estar a final de temporada entre los aspirantes al ascenso, pero bueno, antes de entrar en materia, como estamos haciendo todo este verano, vamos a daros un consejillo para terminar de rematar este mes de agosto de la mejor forma posible y evitar estos calores que nos están comiendo. Hay que llegar calor, qué mejor forma de combatirlo que yendo al Parque Aqualán Bahía de Cádiz. El Parque Acuático Mítico de la Bahía, este año además con una nueva atracción que acompaña a las de toda la vida, en el puerto de Santa María, disfruta de Aqualán Bahía de Cádiz. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para adquirir tu entrada. Pues igual trapas, mañana a las 7 de la tarde el Cádiz se mide al Levante, un partido duro, un partido difícil y más teniendo en cuenta la situación en la que llega el Cádiz, donde pues tanto deportivamente, perdón, no podía ser peor ya que pues arrancamos la jornada como colistas, como también pues la marejada que envuelve y que azota al equipo amarillo, tanto en lo deportivo, propiamente dicho en el sentido de fichaje, ya que pues estamos a solo 7 días para que finalice el mercado y seguimos teniendo una plantilla pues prácticamente en cuadro, nos faltan muchísimos refuerzos en diferentes líneas y la situación sigue siendo acuciante y parece que, bueno, pues no los fichas ni están ni se le esperan. Y además de eso pues toda la marejada extradeportiva que desde la directiva del club pues se han empeñado en azuzar durante todo este verano. Pero bueno, el Cádiz siempre se crece en las situaciones adversas y ojalá pues mañana sea uno de esos días donde pues el equipo amarillo consiga pues una victoria o unos puntos que nadie espera y empecemos pues a ir sumando, a ir acumulando puntos en el casillero en esta difícil temporada que nos espera. Mañana además vuelve Paco López al campo del Levante, un campo donde fue feliz, un campo donde firmó sus mejores temporadas, donde pues yo creo que su nombre pues trascendió más que nunca como entrenador. Ayer Paco López hablaba en rueda de prensa, una rueda de prensa larga, una rueda de prensa donde pues habló bastante y donde pues se le preguntó por varios temas de actualidad y no profundizó ya en la rueda de prensa previa al partido del Zaragoza había muchas preguntas que decía que había que hacerse la secretaría técnica o la dirección deportiva, no propiamente a él. Pero bueno, ayer pues se habló del tema Cuamé, Cuamé que lleva apartado pues todas las semanas de los entrenamientos ya que pues según el club y el propio Paco López pues no está en la mejor disposición y no está compitiendo como se le debe exigir a un profesional, Cuamé que está presionando de esta forma para buscar salida y por el que parece que no llegan ofertas convincentes para que ella se produzca, un auténtico pues grano como el que tenemos también con el tema Alex, un Alex Fernández que el miércoles se sabía que el club lo había puesto en el mercado. Al jugador se lo comunican sus representantes ya que pues desde el club parece ser, según la información que ha trascendido, no se le comunicó. La cronología como ya explicamos en el directo, en directo pues según nos cuentan es que Alex Fernández a final de la temporada pasada creía que había terminado un ciclo en el Cádiz y el propio presidente y posteriormente cuando ya firma Paco López pues le convencen para decirles que quieren recuperar la mejor versión del jugador madrileño. Finalmente pues a escasos 10 días de cierre de mercado pues el club contacta con él y le dice que no cuenta con él y que bueno, no que no cuente con él sino que debe intentar buscar una salida y que si llega alguna oferta pues buena tanto el club como para él se aceptará. Un Alex que hasta ahora había sido un jugador clave, capital, en esta pretemporada y en esta temporada y bueno, pues la verdad que los bandazos que da la dirección deportiva y los bandazos que va dando el club es algo sorprendente. Yo soy el primero que creía y que creo que Alex ha cumplido un ciclo en el Cádiz pero también creo que a los jugadores hay que tratarlos pues como buenamente merecen. Alex al final pues es un jugador que nos habrá gustado más, nos habrá gustado menos su desempeño pero es el capitán del equipo, lleva pues muchas temporadas jugando en esta casa y que queréis que os diga, no creo que sean las formas ni las maneras de darle salida a este jugador pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí al cierre del mercado. El Cádiz hace un par de horas ha anunciado su convocatoria para el partido, su convocatoria, una convocatoria donde pues destaca la vuelta tanto de Ontivero como de Gonzalo Escalante que no jugaron en el primer partido, Ontivero con lesión Escalante pues se dijo, Paco López que tenía molestias, que tenía también otras cosas con el tema de su posible salida y además no sabemos exactamente que habrá de una cosa y que habrá de otra lo que sí sabemos es que pues va convocado al partido de mañana y el que se cae es Eta John vemos la, vamos, he puesto antes la convocatoria, la captura de pantalla de la convocatoria que ha anunciado el Cádiz y sorprende la escasez de delanteros que hay ya que están pues los dos teóricos titulares, los que salieron titulares en el partido anterior como fue pues Roger y Chris Ramos y solo Paco Mbepo en el banquillo además de Rubén Sobrino que en teoría es segundo delantero pero también el otro día fue extremo y fue titular no sabemos, otra baja que también sorprende es la de Julio Cabrera ya que pues ahora mismo en el lateral izquierdo solo tenemos a Mato el otro día pues hubo que improvisar sacando en la segunda parte a Iza del lateral izquierdo y también pues está Glauder que a su vez Glauder es el único que puede cubrir cualquier tipo de contratiempo que se produzca en el central yo honestamente veo una convocatoria bastante descompensada y me hace dudar también pues de qué esquema sacará mañana pues Paco López en el campo quizás pues pase al 4-3-3 sacando pues a un único delantero o un 4-5-1 teniendo en cuenta pues la vuelta de los mediocentros como hemos dicho y también pues que Alcaraz ya está a pleno rendimiento que el otro día pues solo pudo jugar unos minutos segunda parte en este caso después de volver de la lesión y bueno pues mañana saldremos de dudas pero está claro que que sobre la mesa se antoja la cosa bastante extraña enfrente vamos a tener un levante un levante muy reforzado que se ha movido bastante bien este mercado que ha llegado pues Dani Martín, Diego Pampín, Vicente Iborra el comandante Morales, el que Zaval y Víctor Fernández decían fichado bastante bien también ha tenido bajas importantes como Carlos Jiménez como Sergio Postigo pero bueno ha empezado la temporada muy bien ganando pues en el difícil campo del Molinón y honestamente pues hay que tener muchísimo cuidado pues con los Buldini, con Brugui, con Morales que es un jugador que a mí me vuelve loco con el mismo Carlos Álvarez que marcó la pasada semana y es un equipo que obviamente nos va a poner las cosas muy, 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 muy difíciles no hace falta que lo diga pero bueno vamos a ver cómo se da el partido hay que jugarlo a pesar de la situación pues ya digo en la que llega el Cádiz que no es la más propicia pues por supuesto en este canal confiamos plenamente en una victoria cadista y ojalá pues mañana se produzca se produzca y vivamos pues una jornada de júbilo y de entusiasmo así que nada Gualtrapa no sé honestamente si esta noche voy a hacer directo lo mismo me marco un directo yo solo así pues de chill como dicen los jóvenes de Chile ahí con la gente del Chacha hablando y demás mañana sí que seguro que vamos a reaccionar al partido estará pues en mi casa Ilde estará Mesa estará Don Jesús estará el Pareja y bueno pues pues la idea es reaccionar al partido y comentar pues lo que vayamos viendo y ojalá que sea una victoria amarilla un abrazo chavales adiós Gualtrapa adiós ahora que se largarme a tiempo de los sitios que puse fin a cada uno de mis